sean bienvenidos a otro nuevo vídeo hoy tenemos aquí lo que es un Samsung Galaxy A21s al cual vamos a eliminar lo que es el patrón o la contraseña fácil y sencillo nos vamos lo que es a llamada de emergencia conectamos el cable usb desde la pc y luego vamos a presionar botón de encendido y botón de volumen abajo al mismo tiempo mientras tocamos las teclas para darnos cuenta cuando el dispositivo reinicie sostenemos cuando el dispositivo reinicia soltamos botón de volumen abajo y sostenemos el de volumen arriba contamos cinco segundos y ya podemos soltar el botón de encendido y así automáticamente podemos entrar lo que es al modo recovery ahora nos desplazamos donde dice web data factory reset con encendido seleccionamos bajamos y con encendido volvemos a seleccionar luego de unos segundos cuando ya formate por completo seleccionamos lo que es la primera opción con botón de encendido para que el dispositivo se reinicie y así el dispositivo quede totalmente formateado eliminando cualquier contraseña o patrón de este dispositivo ya sabe que en la descripción de este vídeo o en los comentarios si te queda con la cuenta de google tenemos los vídeos para poder hacer lo que es el método de eliminar la cuenta ya sabe suscríbete activa la campanita dale like compártelo